Y me acuerdo de cuando era joven y decía me cago en la hostia que sabias palabras las mías ya entonces y que aplicables al momento presente también En mi juventud yo ya era sabio porque ahora después de tantos años yo digo me cago en la hostia me cago en la hostia diré hasta el momento de morir y el día que muera diré me cago en la hostia también y desde mi nicho y desde mi tumba y desde el ataúd me cago en la hostia diré me cago en la hostia diré